Prácticamente daba por hecho el empate, ¿no? Hombre, sí, porque llegamos a ese minuto 90 y tanto con empate a cero. Yo creo que ya la primera parte hemos merecido, siendo gustos, irnos con el marcador a favor. Hemos sido muy superiores, hemos tenido ocasiones claras. Luego, sí es cierto que la segunda parte, por una serie de circunstancias, el equipo ha bajado un poquito el nivel. Pero creo que si alguien por ocasiones ha merecido el partido a su último, me da igual que llegue el minuto 5 que el minuto 90. ¿En esas circunstancias a la que te refieres, a los títulos cuáles son? Porque el equipo ha ido de más a menos. Sí, ha ido de más a menos, los dos cambios han sido obligados. El tema Agusa ha jugado porque ha llegado toda la noche con vómito, con diarrea y bueno, el chico ha hecho un esfuerzo increíble. El tema de Diego lo hemos tenido en el banquillo porque va a completar convocatorias. Sabino ha hecho una sesión de entrenamiento con el equipo, entonces bueno, a medida que pasan los partidos y hemos empezado bien, yo sí, pero luego la segunda parte del equipo necesitaba algo. Pero bueno, la gente que ha salido, estoy hoy más orgulloso que nunca del equipo porque ha hecho un esfuerzo enorme. Estos chicos que estoy hablando tienen un compromiso tremendo y para mí es una satisfacción un partido difícil como hoy y con esas adversidades que la gente haya apretado los dientes y al final hayamos sacado el partido. A pesar de la falta de gol, evidente, en la primera parte porque se han generado muchísimas ocasiones, yo he contado hasta 12. ¿Te está convenciendo más jugar con dos arriba rápidos o cuatro muy rápidos, más que incluso tener un medio apunto a que pare y haga jugar? Bueno, alguna vez hemos tenido una conversación parecida, depende de los futbolistas que tengamos en el campo. Gracias a Dios o al equipo que tengo, podemos variar esas alternativas y depende de los jugadores que estén en el campo. Variaremos sin cambiar demasiado la forma, pero si evidentemente los jugadores y los recorreros, entonces hoy hemos optado por Copete y Carmona, creo que han hecho un primer tiempo muy buenos los dos. Y luego, bueno, en fin, insisto, por las circunstancias, Carmona, yo no podía arriesgar a tenerlo en el campo y que se lesionara. Le preguntaba, ya en el descanso le han soltado un poquito, estaba un poco cargado, no voy a arriesgar nada. La que se lesione, Rui me ha pedido el cambio porque tenía un problema. Luego Abraham estaba frito y si hubiera podido hacer un cambio más, hay un jugador en el sitio del tema de Aguza. Bueno, pues tenemos que manejar esto y el equipo, a pesar de todo eso, sigue manteniendo el nivel, sigue sumando el 3 en 3. Te digo un poquito, digustado, está enfadado en algunos momentos, sobre todo en esa primera parte, por la falta de efectividad. Hombre, enfadado, enfadado. Si es cierto un poco, porque estábamos jugando bien, estábamos haciendo bien las cosas, y la pasión es clara de gol para haber puesto el marcador a tu favor, ¿no? Entonces quizás no llegar con el marcador a la segunda parte ajustado. Yo creo que insisto que hemos sido superiores y bueno, ha llegado el minuto 92, pero podría haber llegado en el primer tiempo, aún sabiendo que nos enfrentábamos un rival, no olvidemos que aquí ha perdido el lado de Badajoz, que llevaban una serie de resultados muy buenos y la dificultad en la rivalidad. Entonces, bueno, yo creo que el Sábado se ha hecho un partido muy bueno y ha competido hasta el final. Eso iba a comentar contigo, no hay suerte de que, evidentemente, nada más queda de nuestro en el campo, de que nadie es feliz, te endulce y que aquí hay que pelear desde el primer o último minuto. No, pero vamos, nosotros sabemos que es nosotros los que estamos en esto, y sabemos que si estamos ahí a nosotros nadie nos ha regalado nada y al equipo nadie le ha regalado nada. Lo que pasa es que se está acostumbrando a ver el equipo a ganar, a ganar, a ganar y siempre le tenemos que poner algún pero. Cuando ganas 3-0 has tenido algún problema, tenías que haber metido 5. Si ganas 1-0 has tenido que meter 3. Siempre el pero, pero ganar es complicado. Y insisto, hoy más que nunca estoy nervioso de mi equipo, porque aprieta los dientes y porque en todo momento da la cara al partido, insisto, a pesar de las adversidades. Se nota mucho, hay muchos frutos de forma, pero se nota mucho cuando Curro se acerca a lo que es su nivel. Sí, hombre, me ocurre como un buen futbolista, pero si tenemos todos los jugadores altos, en ese pico alto, pues el equipo colectivamente aumentará. Si tú el rendimiento individual es bueno, el colectivo aumenta. Entonces, bueno, se trata de mantener ese nivel individual lo más alto posible, ¿no? Ha estado de forma a lo largo de temporada, sale de lesiones, ha jugado más partidos, bueno, hay sensaciones, hay situaciones o épocas de la temporada que te encuentras un poco más cansado, pero para eso están las plantillas, ¿no? Para ir alternando jugadores y ir administrando los agrolarios de la temporada. Sabemos que habitualmente no hablas de ello. Lo digo porque en las parroquias locales solo les va a enfadar o va a hablar mucho de la actuación arbitral. ¿Tienes valoración? ¿Qué te ha pasado en el partido? No, yo pregunto. ¿Tú me hablas de qué ha pasado en el partido? Si tú me dices, no, es que ha habido un penal. Una ocasión de gol en la primera parte de Asensio me parece que ha sido un pase interior que nos han metido en una ocasión de gol. ¿Qué problema ha habido con el árbitro? Es que, claro, si vosotros me decís que ha habido, pero vosotros que lo habéis visto en el partido, ¿qué problema ha habido con el árbitro? Explícadmelo. Para que, hombre, yo entiendo que más empate a cero terminó como si nos pasa a nosotros, el último corre, encajamos un gol allí, pues estaría cabreado, uno no hubiera estado cabreado. Pero de ahí achacarle la derrota al árbitro me parece injusto. Yo solo una madre de nuevo, lo que es el que me gustó. 10 goles en toda la temporada, desde primera a tercera división solo hay 3 equipos que llevan los mismos goles en contra. Los equipos menos goleados. Me supongo que, aunque haya querido quitarte la etiqueta y tal, pero eso es un mérito tremendo. Llevar solo 10 goles en toda la temporada. Hace dos años nos sentamos aquí, tu equipo encaja un poco jole, eres un entrenador extensivo y tal, ahora vosotros veréis, ya ves que ya no... Mirad, Rodríguez, ahí está, ya está, ahí está. Es que estamos hablando de lo mismo, que si tienes la etiqueta, muy bien. Si es lo que te digo, los comentarios de fuera, la gente de fuera, ¿yo qué voy a hacer? Pues yo seguía haciendo mi trabajo y ya está, y luego al final, porque cada uno valore lo que les ha agradado. Porque es muy meritorio, o sea, que la defensa no es solo la defensa. Claro, es un concepto defensivo que tiene todo el equipo, es concentración, es atención, pero bueno, en fin, que eso valoreis vosotros. Vale, Rodríguez, que estáis para eso, no es vuestro trabajo. Se lleva hablando de lo mismo, que tú no me parece quizás lo mismo, 3 puntos más sobre Badajoz, otro rival más que se queda detrás, ¿no? Sí, sí es cierto que son 3 puntos más que le sacamos, un partido menos, un rival importante, además tenemos que ir a jugar a Badajoz. Bueno, es que había perdido Jerez, no ha perdido nunca, o sea, que a nosotros todavía también nos quedan campos difíciles, todavía tenemos que ir allí, tenemos que ir a Badajoz, tenemos que jugar con el líder, o sea, que todavía faltan muchos puntos en juego y rivales difíciles. Y nosotros, insisto, clasificación no hay, hay el partido siguiente aquí con el Mijada, otro rival que nos va a poner las cosas difíciles, a recuperar a la gente, a intentar recuperar lesionados y a llegar en buenas condiciones al partido del domingo. ¿Vale? Gracias.